Advertencia El siguiente programa está realizado únicamente con fines de entretenimiento y goce, dirigido hacia el espectador. Pero debido a su contenido, puede que esté lleno de una gran cantidad de inconsistencias y altas dosis de estupidez marcada por parte del narrador en turno. De antemano, se les pide una sincera disculpa, por lo que se recomienda al espectador, discreción. Se recuerda que si no están a gusto con este video, pueden hacer el suyo con toda confianza. Todo putos. Corre video. Hola, ¿qué tal bandas? Bienvenidos a una nueva emisión aquí en Otaku Sonomix TV. Soy Sonfitónicos, Mister Otaku Sonomix, solo Mario. ¿Cómo se cuenta la gente? Yo de todo corazón, espero que estén pasando un día más que fantástico. Bueno, el día de hoy tengo el gusto de traerles una emisión de los poderosos anime pagorranquins semanales. Esta vez es episodio número 225, correspondiente al periodo transcurriente de la semana del sábado 9 de octubre al viernes 15 del mismo mes del 2021. Ya tenemos por fin completo lo que es el inicio de la temporada de otoño y con esto podemos dar un preámbulo a lo que va a ser la temporada. Vamos a hablar muy francos, tengo expectativas muy altas, espero que esté en un constante in y venir de posiciones, sobre todo porque hay buenos animes y dependiendo los fragmentos de la historia que estén adoptando podemos que pongamos algún capítulo en alguna posición y después termine muy muy atrás, por lo que esto va a estar chingón. Pasemos al ranqueo. Pasemos al ranqueo. Pasemos al ranqueo. Ocio número 15. Shumatsu no Arem. Episodio número 1. Ingresando a su contenido regresivo. Este, en teoría, está entrando más que nada porque, pues, estuvo bueno, pero como va a continuar en enero, me pude haber aguantado y, de hecho, haberlo metido ya oficialmente ahí el primero, porque con este son dos estrenos del puto capítulo primero. El primero con censura y este ya viéndose los pezones, lo cual lo se pide. Entonces, pues, en fin, está bien el capítulo, tiene sus cosillas, la trama por lo menos está golosa e interesante y nos queda esperar hasta enero, la puta madre. Paso número 14. Platinum. Episodio número 2. Ingresando a su contenido regresivo. El anime Edgy de la temporada. ¿Esto es Edgy? Pues, pongámosle que sí, ¿no? El plot narrativo está interesante. Debo ser consciente de que a algunos les va a gustar y a otros totalmente no. Por lo que véanlo bajo su perspectiva. El capítulo es bueno a su manera, pero no termina de cuajar por completo. Si el primero no logro entrar en el ranqueo más difícil, este se me hace justo que entre aquí y se lo merece. Por lo menos está arrancando bien la serie. Paso número 13. Love Live Superstar. Episodio número 11. Bajas a la opción número 4 de la semana pasada. Así como el capítulo anterior tuvo un shipeo muy chingón entre Tankeke y Sumire. Este estuvo medio meh. Este capítulo estuvo medio meh. Como que por un segundo dije, ¿qué? ¿Y en qué quedamos el pasado? Así nada más. Me cambias de personaje. Pinche anime de mierda. Aún así estuvo bueno el capítulo, pero pues, oye, continúa. Dale seguimiento. No sé si es así, hombre. Paso número 12. Shin no na kama ya na itu. Yusha no party wao moh de iska. Moh de hankyo. Tu es Love Live. Tsuru kotonichi machita. Episodio número 2. Bajas a la opción número 7 de la semana pasada. ¿Se dan cuenta? Mejoré un poco la pronunciación de esta mierda. Porque me di cuenta dónde podía ser las paradas. Sí, señor. Eso se dio feo. Pero, en teoría, va a ser un lastre estar pronunciando. Esta madre todas las semanas. En fin. El capítulo de esta semana baja de posiciones. Porque estuvo un poco lento, güey. Ok. La presentación de Reed. La pelea un poco forzada. Que nos vendieran todo el pedo que hay con el reino de los grupos de via. Pero aún así es un buen capítulo. Y me gusta más cuando el prota hace algo. A verlo contando del pasado. Ojalá que no diga mucho flashback. Paso número 11. Yuki Yonawa. Yusha de Arutain. Mankai no Shou. Episódio número 3. Sube a la opción número 12 de la semana pasada. Wow, 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 wow. Wow. Esta mierda como que escaló demasiado rápido. Yo dije, espérame. Estamos chupando tranquilo, carnalas. ¿Qué pasó? Cuéntenle. Vengan con el tío Mario. Díganme qué pasó esta semana, hijas. El capítulo, pues sí. Como que de repente me quedé. What the fuck? Pero, pues más que nada. Como que no me lo esperé. Es que no conozco la trama. Entonces no conozco si hay material original. Si esto es un original, original. O si hay mucho que nos puedan presentar. Por lo que yo nada más me siento a disfrutar. Es como con Mugler. Hay veces que tiene capítulos buenos. Y en ese es que como que te quedas. What the fuck? Posición número 10. Eighty Sin Second Season. Episodio número 2. Sobre opción número 11. De la semana pasada. Después de que empiecen a les spoilear a todos. Qué fea. Qué mal. Mala había. Mala. Yo traté de no spoilearles. Para que llegaran al capítulo. Y todos dijeran. Oh, sí, bravo. Pues como que. Estamos. Un poco carentes de. Carnosidad. Jugosa. Pero no creo que vaya a ser para un mal punto. No sea. La historia. Lo cubró a un punto. Donde tú te vas a decir. Y vas a ver. Chingada madre. Ya se fue a la re mierda esto. Pero. Mientras estén nuestros protagonistas. Ahí al pedo. Todo lo podemos pasar por alto. Ojalá que. Crezca poquito a poco. La serie. Y le demos un potencial. Sobre todo. Porque me está gustando. El arranque. Así como me gustó el arranque. Del No a Zero 2. Oh, no. Posición número 9. Shinkai no mi. Shirai na yuchi no keuchi. Jinsei. Episodio número 2. Sube desde la posición. Número 13. De la semana pasada. Después de. Ah, quién engaño. Este melodrama. Entre la gorila y el prota. Estuvo. Estuvo divertido. ¿No? Yo siempre estaba riendo un poquito. Por lo pendejo. No, por lo muy pendejo que está. Pero. En sí. El capítulo. Es bueno. Es divertido. Tiene producción. Y me estoy empezando a arrepentir de poner el chiste del anime de Chitouge. Chitouge ya quisiera ser como Saria. Saria protegió a su amado de la muerte y estuvo dispuesta a ser asesinada. Chitouge no. Chitouge es basura. Posición número 8. Yagi-sama. Wakuji-kenai. Episodio número 10. Sube la opción número 10. De la semana pasada. Cómo adoro ver sufrir a la puta chica mágica. Y por eso sube de posiciones. Sí, señor. Ok. La puta chica mágica me caga los huevos. Porque. Por ella vemos sufrir a Yagi. Y verla sufrir entre. En teoría. Pues es divertido. ¿No? Así que se pudra la chica mágica. Bien. Posición número 7. Taisho Tome Otogi Banashi. Episodio número 1. Ingresa a nuestro conteo regresivo. Capítulo que parece. Nos va a presentar la serie más madura de la temporada. Con los niños. Lo cual me hace pensar en. Nuestra mentalidad. Realmente está bien. ¿No? Porque nos ponen al protagonista. Desde un ámbito totalmente pesimista. Cansado. Y que realmente la vida le ha ido de la mierda. Y por ende. Su enfoque es totalmente de. Autodestrucción. En cambio. El padre hace algo muy mamón. Y te quedas como. Ok. Aquí hay algo malo. Pero después ves el trasfondo histórico. Que estamos hablando de 1920. Si sucedían las cosas así. Entonces. No está tan alejado de una realidad tal como estuvo. Por lo que. Ya los vi funando. Lo culeros. Respétenlo. El anime está bien. Ustedes son los cochinos. Jutos. Posión número 6. Mushoku Tensei. Y se cae Itara. Honkites. Episodio número 3. Estuvo la opción número 8. De la semana pasada. Oh mames. Se prendió a la mierda. Se prendió a la mierda. Güey. El capítulo estuvo. Muy frenético. Tuvo cosas muy chidas. Y sobre todo. Están adaptando el manga. Bueno. En fin. Pero aún así. Estuvo muy bien el capítulo. Me gustó. Y podemos decir. Que terminó con el cliffhanger. Que me imaginé que iba a terminar. Entonces. Qué manchados. Por cierto. Ya vi el pv del capítulo que viene. Y. Oh. Mi madre. Puesto número 5. Gambar Tauki Chang. Con su episodio número 4. Se mantiene con su capítulo semanal. Como uno de los mejores de la temporada. Ok. Ya estamos dentro del top 5. Y no hay mucho más que agregar. El corto de esta semana. Dio potencial. Para presentar personajes poderosos. Darle experiencia. Poción número 4. Se queisekyo no. Ansatsusha. Isekaiki Soku no Tensei Zuru. Episodio número 2. Sobre la opción número 5. De la semana pasada. Me sorprendió. Que tuvieran excusas. Bastante divertidas. Para ponerle. Todo el poder chiteado. A nuestro prota. Y por cierto. Que milf. Está la milf. Posición número 3. Yashin Shoukan. Yunran Kionku. Yaku Ikenei Gishiki. Episodio número 2. Sube la opción número 14. De la semana pasada. Ya con esta ova. Por fin. Tiene sentido. Todo lo lento. Que estuvo la 1. Y aquí realmente. Si te quedas como. Que hizo fue la mierda todo. Estas son las ovas. Gentaik. Donde. Todo parece. Que tiene una subtrama. Y al final. Te hacen un cliffhanger. Con un plot twist. Para que te vayas. A la novela visual. Y te dices. Oh no. Holy shit. Y dices. Ok. La trama. Por lo menos. Está bastante bien enganchada. Para que nos brota. Pues. Coja. Posición número 2. Comisán. Wocom. Yushtes. Episodio número 2. Se mantiene como. El segundo mejor. Por semana consecutiva. Aunque para algunos. Bajó la producción. Ya que recordemos. Que pasó. A staff. De Studio Dine. Studio Dine. Ha demostrado. Que este tipo de series. Las hace de puta madre. ¿No? No tenemos en balde. El mejor anime. De todos los tiempos. Y Toca y Jison. Por parte de ellos. Entonces. Me senté a ver. La presentación. De Najimi. Ah. Madre mía. Exquisito. Wey. La voz. El personaje. Todo lo que. Transfunda. Al mismo. Los detallitos. Sigue la producción. En un nivel. Más que aceptable. Y tengo que agradecer. Que este capítulo. Sea tan potente. Porque. Posición número 1. Senpai Gausai. Kouhan no Hanash. Episodio. Número 1. Ingresa nuestro contenido regresivo. El comienzo. De las aventuras. De Karashi. Y nuestro prota. Que buen capítulo. Es igual o mejor. De como lo recuerdo. Cuando leí por primera vez. La primera. Viñeta de panel. En Twitter. Nuestro grandioso. Sensei Shiro Manta. Que. Buen capítulo. La producción. La producción. Está en un nivel. Increíblemente alto. Se dan putazos. Mano a mano. Con Komi. Tiene. Argumento visual. Bastante llamativo. Los protagonistas. Son un amor. El primer. De momentos. Entre Karashi. Nuestro. Senpai. Realmente. Es espectacular. Tengo. Muchas esperanzas. En que hagan. Este. Uno de los mejores animes. De todos los tiempos. Por lo que. Vamos a tomarnoslo. Con calma. Y vamos a calificarlo. Más duro. De las semanas que vienen. Pero este capítulo. Venció. Por una diferencia. Muy poca. A Komi. Y así. Están los putazos. ¿Esto es su trabajo? ¿Qué pasa? ¿por qué... ¡Najimi…! ¡Web caran! ¡ Aquel阿 да! ¡Pues bueno, bandas, esto es todo por esta oportunidad! Díganme, ustedes, ¿cuál fue su estreno de la temporada favorito? ¿Cuál es su momento que más les agradó de los capítulos de esta temporada? Me falta poder ingresar todavía el cortito porno porque también estuvo bueno, pero pues no le quedó espacio, papá. Y tenemos más detalles de toda la temporada, ¿no? Shaman King ya está entrando a un arco más o menos decente. Tenemos unos vistazos a que va a haber series que puedan estarse mezclando, sobre todo porque está Blue Period que no ha topado todavía y hay cosillas más o menos así de esa envergadura. En fin, espero que les guste el ranqueo, que me sigan como todas las semanas. Se suscríbanse, denle like, comenten, comparten, nos estaremos viendo pronto, muy pronto. Soy Mario, for the rules, biker. ¡Suscríbete al canal!